Bueno, de repente ya me he hecho un cubículo por lo menos. Acabo de escuchar un hidro y lo he entrado a... Bueno, que está afuera ahora, y lo he visto que cae aquí al lado, que va a asomarme. Ah, por ahí. Míralo. He hecho un ciclida casi. Bueno, un poco de suerte lo pillo, que estoy cerca. Vale. ¡Joder madre mía, vaya petardazos! No se arreglan ya esto, que llevo un montón de baches con los petardazos y ya no sé si en mi grafica al puto juego roto. ¿Qué es eso o qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Claro, le he bajado la textura porque si no, por lo mal que va el juego... ...está un bol. Está para acá. Sería hasta una mierda esa. Perfecto. Lo mejor, un poco lo mejor ha sido porque en total me va a ir más o menos igual. A ver... El de detalles... Esto no hay. Es una mierda. Creo que es de sombreado, creo es. Si es esto. A ver... Que se vea bien por lo menos. El otro día probando el bol ya decía yo que iba mal, como que estaban desviadas las balas. A ver... Que madre mía, por eso es trocado muy bien ya también. Que madre mía. Que madre mía. Otno치�no. Si, un masador es un Muñoz. A ver... Se han pasado unos de cae tambien, pido cuatro árboles y la se te ha roto la hecha, madre mia, puta porqueria el juego. Tentarejo de dormir a la casa de piedra por lo menos, pero mañana no puedo estar, que es mi cumpleaños, bueno ya es mi cumpleaños. Mañana no puedo que pueda solucionar. Que pasa esto cumplea de mierda tio, venga, se cumplea ya con nada, con la nada. Vamos a probar el tiro. Parece que le he dado. Que nos pone que he puesto la casa tio. Un poco... Un poco liante en serio donde lo he puesto. Es bueno que esta al lado del bar, pero hasta al lado del bar, esto da la vuelta ya. Mira la vuelta a mi. No tengo para picar. Madera, madera, madera. En estos pocos tengo madera tio. Un pico? Un picotazo. Una y otra. Mira, mirad los putos baches invisibles esto. Mi mata se tropeza hasta con baches de 5 milímetros, ¿sabes? Si ahora con que pico. No sé para qué tiro la piedra, tío. No lo puedo hacer es suciarnos. Otra cosa. Hostia, mi casa es de jamadera. Es bueno o no. ¡No, coño! El cambio me da las puertas también, apoyan a los cuadruículos más grandes. A ver, el tío es justísimo en todos los lados. Esto no quiero parar. Esta es mi primera cerradura, por lo menos. Hostia, aquí no he chapao. No lo voy a dejar por aquí, por ahora. No lo voy a dejar por aquí, por ahora. Gracias. Hostia, amigo.